Este vía, compadre. Sé que lo he dicho muchas veces, pero hoy tiene otro significado gracias a nuestra generosidad. Sí, Pepe, pero... Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los nuevos ricos de Al Fondo y Cito. Porque qué Francesca, Maldini, qué Diego Montalbán, no, el Pepe y el Tito, que ahora están preparados para cumplirle los sueños a cualquier persona con todo el dinero que están facturando. Adelante. ¡Túbe, túbe! ¡Curamos, la sabía, un gil! ¡Suscríbete! Bueno, creo que ya estamos. ¡A ver, el otro! ¡Un momento, un momento! ¿Y le echaron y Kuki? Mamá, apúrate, apúrate. Familia, amigos, estamos aquí para celebrar la vida y el ingreso de mi compadre Tito y yo al mundo de los negocios VIP. Hemos tenido un año muy fructífero y lo queremos compartir con todos ustedes. Por eso le anunciamos a mi sobrino Joel y a su futura esposa que huelen. ¡Que no escastime el gastos! ¡Que la fiesta corre por nuestra cuenta! ¡Fiesta! 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 Bueno, también quiero aprovechar la ocasión para reafirmar nuestro compromiso con los estudios universitarios del Junior. ¡Hala! ¡Gilimio! ¡Dios! ¡Dios! Y también los estudios de mi sobrino, ¡Jimmy! Seguimos con los anuncios, seguimos con los anuncios. Así es. ¡Ay, silencio! Que están hablando los espagos. Teresa Gaspar, queremos apoyarlos con la inicial para un departamento. ¡Para que no haya su capacidad! ¡No tengo acá arriba en el cielo! ¡Eso es una buena persona! A ver, a ver, un momentito. Y por último, y no menos importante, para nuestra querida Charo, ¡una cocina nueva! ¡Ay, ay! ¡Para que no sea posicionada a todos estos maravillosos problemas! ¡Qué zurra por el Pepe y el Tito! ¡Gip! 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 ¡Ya estamos! Gaspar, ¿qué tal? Bien, ¿para qué soy bueno? Queríamos que nos cotices algunas mejoras para nuestro Carmel. Así es. Queremos llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Tú sabes, hacer una inversión para que nos dé buenos dividendos. Así es, sí. ¿Y qué quiere mejorar? ¡Apunta! Papel y lápiz. Una apuntadita, ¿eh? Aire acondicionado. Asientos acolchados y reclinados. Sistema de audio tipo cine. También queremos un baño como tienen los aviones, con su ventanita para que la gente se entretenga mientras saca a pasear su nutria. Sí. Pero eso le va a salir muy caro. ¡Eso no importa! Todas las familias... Oye, Gaspar, ¿y puedes hacer que el auto hable como el auto fantástico? ¡Con su luz roja al frente! ¡Woo, woo, 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 woo! ¿Con la luz roja, sí? Pero de que hablen no creo. Bueno, en ese caso queremos una tele 55 pulgadas, 4K, bien soldada al techo para que no se la chore. Muchacho, mira, acá vamos a hacer todo lo que se pueda, pero creo que esto lo voy a tener que mandar a otro taller. ¿Ah? No, no, Gaspar, nosotros queremos que lo hagan ustedes. Claro. Lo que pasa es que no tenemos todo el equipo. Todavía aún no reponemos del robo. Ah, ¿verdad que le chorearon? Gaspar, ¿y a cuánto asciende el monto de lo que les pelaron? Tres, cuatro lucas por lo menos. El juez pensaba sacar algo después de la pollada, pero nadie creía que iba a venir al grupo 7, por eso todo fue un fracaso. Eh... No te preocupes, compañero. Nosotros te vamos a dar el billete para que refloten el negocio. ¿En serio? De hecho. Uf, nos ayudarían un montón con ese dinero. Sí, habla con Joel y más tarde pasa por la casa para que te demos el billete. ¡Ah, sí! Mil gracias nuevamente, muchachos. Sí, sí, sí. Más bien, no te olvides de cotizar lo que te pedimos, ¿eh? A ver, que hacemos la boda. Perfecto, este... Y toma para tu gaseosa. ¿Y esto para el sanguchón? Aprovecho. Sí, la vieron. Sí, qué lindo, compadre. Pero yo me quedo con billete. Pero eso no termina aquí, ah. De hecho, vamos a ver en la siguiente nota cómo pasa lo inimaginable. Porque están tan poderosos ahí con los billetes que el propio Diego Montalbán se acerca a pedirles una platita. Una platita para hacer unos pagos. No puedo creer que está sucediendo. Vamos a ver. ¡Esto es vida, compadre! Sé que lo he dicho muchas veces, pero hoy tiene otro significado gracias a nuestra generosidad. Sí, Pepe, pero... Igual siento que algo nos falta. ¿Qué pasa? No me digas que tanto billete te hace sentir vacío. ¡Mujeres, compadre! ¿Hace cuánto tiempo que no vemos una techera? Tranquilo, hermano, tranquilo. Apenas se enteren que estamos moviendo harta ficha, solitas van a aparecer, compadre. Acá viene, acá viene. Yo también estoy hecho. Ya saben. ¡Son ellas! Acá viene, acá viene. Yo también estoy hecho. Ya saben. Están acá. Están acá. Ahí están, pepititos. Los señores que financian los sueños. ¿Que financiamos sueños? Ustedes se han confundido, ¿eh? ¡No! El Félix me contó que ustedes son los que financian los sueños, que nos ayudan. Ustedes serán nuestros sueños realidad. ¿Cuándo no el chismoso del Félix? ¿Qué hacemos, compadre? ¿Los ayudamos? No sé, compadre. Yo creo que no es bueno malacostumbrar a la gente regalándoles dinero. Pero peor es abandonarlos, compadre, cuando sabemos que nos sobra billete. ¿Sabes qué? Tienes razón, compadre. No hay que ser mezquinos. ¡Ayudémosle! ¡Cumplamos los sueños de esta gente miserable! Así es, compadre. A ver, a ver, silencio, silencio. Eh, se colocan en fila por orden de llegada, ¿ya? En algún momento les abriré una puerta para atender sus peticiones. ¡Sí! ¿Será suficiente? Un poquito más, por si acaso, compadre. ¡Ese melitón! Ni bien ve la puerta abierta, quiere entrar al cuarto, ¿no? Es un animal muy territorial, compadre. Sí, sí. A ver, un poquito más. Ese melitón, terrible melitón. Le gusta estar en el cuarto. Así es, compadre. A ver. ¿Está bien, no? Sí, yo creo que sí. Es más suficiente. A ver, está bien. A ver, está bien. Muchas gracias. Dios me los bendiga. ¿Está bien? Está bien. Ya, ya, ya. Está bien. Está bien. Vayan con Dios. Siguiente. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, buen hombre? Cuéntanos. ¿Qué lo queja y cómo podemos ayudar? Eh, verán. Soy un productor de un programa de televisión. ¿Qué tipo de programa? Uno familiar y que goza del cariño de la audiencia. Hmm, prosigue. Por problemas ajenos a nuestro control, nos hemos quedado cortos de presupuesto. Una lástima. Sí, tenemos que grabar en exteriores y contratar extras para una escena muy importante. Si no se llega a grabar esa escena, sería perjudicial para mi programa. Qué historia tan conmovedora. ¿Qué hacemos, Pepe? Si es sana diversión para el pueblo, podemos ayudarlo. Aprobado. ¿Cuánto necesita? Eh, ¿mil salsitas? Podemos darle la mitad. ¡Perfecto! ¡Flaco, flaco! Dime una cosa, ¿es verdad que están regalando plata en esa casa? Sí, son gente muy generosa. Ah, sí. Debe ser una broma. No, a mí no me sorprende. Si les ha ido bien, es normal que quieran compartir sus ganancias. Así son ellos. No, no, algo turbio tiene que haber. Ya, ya, no te hagas el sonso y dime qué se traman. Yo ya te dije lo que pienso. Ha sido un placer ayudar a esos parroquianos, compadre. Así es, hermano. Sobre todo al productor ese se le vía todo desesperado y nerviosito. Efectivamente, se fue con otros en blanco. Es lo que conseguimos con nuestra generosidad, compadre. Es una buena sensación. Ahora sí podemos regresar a la azotea. A seguir bebiendo como se debe. Y no va, che. Procedamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, bondadosos vecinos? Me cuentan, me chismean por ahí que actualmente están ayudando a los más necesitados. Tú no eres necesitado, Ratatouille. Sí lo soy. Verán, en este momento me encuentro aguja, chihuán, misión imposible, así como dicen ustedes. Yo estoy elaborando en este momento un plan que me va a permitir recuperar mi reconocimiento culinario. Pero me quedé sin dinero y me falta todavía comprar algunas cositas. No nos interesa tu floro. Así que vuelve por donde viniste. ¡Aguate, compadre! ¿Recuerdas lo que dijimos? Que nos cae mal el narizón. También. Pero aparte dijimos que somos generosos. Hombres que dan sin esperar nada a cambio. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo que ayudando a nuestro antipático vecino? Eso. Hazle caso a tu igual. Está bien, no se diga más. Vamos a darle lo que nos pide. Dale, buen uso a esos cinco solieditos. Miserables. Me voy a vengar de ustedes cuando menos se lo esperen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!